A través de una circular enviada en la tarde de ayer a más de mil alcaldes y los 32 gobernadores de todo el país, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio del Interior advirtieron que si llegasen a violar la ley de garantías que comenzó a regir hace 48 horas, acarrearán su inmediata destitución. En la circular firmada por el procurador Alejandro Ordóñez y el ministro del Interior Germán Vargas Lleras, se advierte que los mandatarios no pueden inaugurar obras públicas, no pueden hacer contratos de prestación de servicios y tampoco utilizar los recursos públicos para actividades que no sean propias del despacho hasta el próximo 30 de octubre, día de las elecciones regionales. La ley de garantías se pone en vigencia para evitar que los recursos públicos sean utilizados en favor de los aspirantes del partido político del actual mandatario. El director del DANE, Jorge Bustamante, confirmó que la tasa de desempleo en mayo llegó al 11.3%, lo que indica que el número de personas desocupadas en estos momentos en el país es de 2.516.000. Las ciudades con mayores tasas de desempleo son Quibdó, Armenia, Ibagué y Popayán. Las de menos tasa de desocupación son San Andrés y Barranquilla.